What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Creo que fue en 2004, güey. Creo, güey. No. 2002, todavía estaba en la universidad. Todas mis pinches historias últimamente son de la universidad, güey. Bueno, estaba en la universidad. Yo tenía un compa al cual lo apodaban el Goku, güey. Dice, güey, ya todos te dijeron que la del Goku. Bueno, está bien, es que no lo alcancé a leer. Bueno, el chiste es que... Yo jugaba rol con mis amigos en una plaza que se llamaba Plaza Guadalupe, güey. Esta era una plaza que, pues como todas las plazas, tenían su fast food con sus mesas. Y este lugar tenía una tienda de cartas de combate. Es decir, tenían una tienda de estas que venden Yugi, que venden Magic. Vendían Pokémon. En todas las cartas que se puedan imaginar, habidas y por haber. Esta es una tienda que se llamaba Rookies. Y Rookies la atendía un ruco que se llamaba el Abuelito Mark. De hecho, antes de ir con él, yo le compraba a Mark, su hijo, que tenía otra tienda que estaba en otra plaza. Y pues cuando Abuelito Mark abrió la tienda de Plaza Guadalupe, pues empezamos a ir con él. Y pues total, güey, que... Total que... Pues jugábamos rol ahí todos los días. Bueno, algunos días jugábamos miércoles y jueves y los fines de semana. Y total que jugábamos, este... Yo trabajaba en ese tiempo en un bar. Ya, como ya les había comentado, que trabajé en el bar. Y saliendo del bar, me iba a jugar rol con mis camaradas. En ese tiempo, en la mesa de rol, estaban, este... Pues había varios amigos en esta mesa. Uno se llamaba Rubén. Había otro que se llamaba el Sonrisas. Había otro güey que se llamaba Mike. Bueno, Mike sí lo conocen. Estaba otro güey que era el Boya. Y estaban Paola y Mayra. Y por último, mi querido el Goku, güey. El Goku era un amigo mío que yo tenía, pues ya hacía de unos años. Y el Goku pertenecía a un gremio de trabajadores muy singular, ¿no? Este era un artesano de la construcción. O mejor conocidos por el Populate como era albañil. Era albañil de cuarta generación. Es decir que... Su papá, su abuelo y su bisabuelo habían sido albañiles. Y pues eran gente que... De mucho trabajo duro, cabrón. Gente que les gustaba el trabajo duro. Y el Goku... Se preguntaban, ah cabrón, pues ¿por qué le decían el Goku? Por tal vez la cosa más pendeja del planeta. Que era que... Pues al güey le gustaba el anime, güey. Y una vez tenía en su cuaderno un pinche... Mono de estos chinos. Un mono japonés. Y pues le dijeron, ay a huevo, este... ¿Te gusta Dragon Ball, güey? Pues sí. Ah, pues le gusta la animación japonesa y el Goku. Así de original su apodo. Pero pues le decíamos el Goku, ¿no? Y total, güey, que... Pues un día llega el Goku. Y el Goku venía de la obra, güey. O sea, cuando venía a jugar, güey. Y es bien chido porque... El Goku era una persona... Que a pesar de que venía de una cuna muy humilde... Él, este... Humilde no me refiero a pobre. Ojo con esto. Humilde me refiero a... Era gente muy sencilla. Muy, muy sencilla su familia. Y él era una persona muy, muy sencilla también. De barrio pesado. De un barrio de cholos. Pesado. De hecho, para los que escucharon la historia que conté... Cuando iba a la... Cuando fui los últimos seis meses de prepa... A la prepa está toda brava, güey. Y que conté que unos individuos me ayudaron en algún momento. El Goku era uno de esos tres individuos. Por eso me lo hice, compa. Él era de ese barrio pesado, güey. Y el vato, pues, era de un barrio de cholos, güey. O sea, no podía negarlo de cruz de su parroquia, cabrón. Este... Y pues resultó, güey, que... En una de esas, este... Una vez llega, güey. Y un camarada que teníamos, que se llama Rubén. Se llamaba Rubén. Ya ahorita... Ya falleció Rubén. Este... Murió hace... Hace dos años. Que en paz descanses, amigo. Mi querido Rubén. Eh... Pues era muy mamón, cabrón. Muy, muy pinche mamón. Y entonces ahí tienes que... Pues en una de esas llega el Goku. Y este güey, este... No me acuerdo bien cómo estuvo el pedo, pero... Pues lo humilló, güey. Este... Le dijo algo así como... Vas a llenar de mezcla las sillas. O algo así, güey. Y el Goku se emputó, güey. Y entonces llegó un momento en el que... Siguen hablando. Y este güey lo empieza a chingar en el juego, güey. Y de repente le dice... Este... Rubén le dijo algo de que... Pues tú no entiendes nada. Pinche nivel de educación que tienes. No vale verga. Algo así le dijo, güey. Y en eso el Goku se para, güey. Y haz de cuenta que... Con sus manos así. Agarra la camisa así. Y pum, güey. Y se la quita. Este... Pero haz de cuenta así cruzada, güey. Muy cotorro. Se la quita. Y el güey... Grita, güey. Tensa los músculos, güey. Y no mames. El vato estaba cuadradísimo, güey. Parecía... Esculpido en... En madera, cabrón. No mames. El güey es súper mamado, güey. Pues era el bañil, cabrón. Este... De hecho, su papá ya era el bañil, verga, güey. Yo quiero una camiseta del canal. Pues... Se venden, güey. Está a buen precio. Son baratas. El vato se quita la camiseta. La manda a la verga, güey. Y en eso da un saltito para atrás, güey. Y de la bolsa de atrás, güey. Saca una navaja de mariposa, güey. No sé si conozcan las navajas de mariposa. Pero es una navaja que se abre, este... Digamos que está adentro de dos palitos. Entonces, los abres y los giras hacia un lado. Y sale la navaja. Y se presta mucho para hacer trucos con ella. Abriéndola y cerrándola. Cual si fuera un abanico, güey. Entonces, la puedes abrir y cerrar. Y se ve muy cabrón. Muy intimidante, güey. Es un arma muy intimidante la... La navaja de mariposa, güey. De hecho, muchos de los cholos vergas cortan con ella. La cierran y apuñalan, güey. Muy cabrón. Da el salto para atrás el pinche Goku, güey. Mete su mano a la bolsa, como lo dije. Saca la navaja, güey. De mariposa. Y la empieza a manipular con sus dedos. En chinga, güey. Y muy cabrón. Porque de repente, güey. Ahora sí, hijo de tu puta madre. ¿Qué te traes? El vato, te digo que hace la manipulación. Y luego se agacha. Y en el piso. Hace como un movimiento de rodillas muy chistoso. Y ta, 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 ta. Le pega al piso con la navaja, güey. Y saca unas chispillas, güey. No, se ve cabrón, güey. Dice, claro que conozco la navaja de mariposa. Sale uno... Unos trucazos con ella. Como... Como buen compa de Ixtapalapas. Ah, tú sí sabes, mi querido... Mi querido Diego. Seguro en Ixtapalapas has visto dos, tres cabrones muy vergas para moverla. Era muy verga el vato con la navaja de mariposa. La movió, te digo... Y ta, 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 ta. Le pega al piso. Porque ese es un clásico de cholo, güey. Que al dar el golpe. Digamos que este es el piso. Le pegan así del lado. Y la navaja saca chispas, güey. Con el pavimento o con lo que sea, güey. Y ya... Y no, güey. Pues todos bien cagados, güey. Y ya lo agarramos, güey. Y el Goku me dio mucha risa porque lo agarramos y el güey grita... ¡Noooo! Y ya soltó la navaja. Y se puso a llorar el vato, güey. Le dije a Rubén, Rubén, vete a la verga, güey. Que este vato te va a matar, güey. Y ya lo abracé. Le dije, güey, tranquilízate, güey. Qué pedo. No, pues estos pinches vatos, güey. Por culpa de gente como ellos, güey. Es que vale verga, güey. Y nosotros que somos los que construimos sus casas, güey. La chingada. Y, pues, está cabrón, güey. Porque el Goku, güey, traía dinero como para vestirlo de charro, güey. El Goku era un vato que te digo que era muy humilde. Pero era un vato de lana, güey. Porque al final de cuentas era albañil, güey. No tenía novia. No tenía esposa. O sea, era un güey que pone que ganaba... Como... ¿Qué te gusta? Ganaba como unos... Tal vez unos 10 mil pesos a la semana. En ese entonces. Ahorita ha de ganar mucho más. Pero en ese entonces pone que ganaba unos 10... Unos 10 mil barros. Porque, güey, era media cuchara. No era albañil, albañil. Y su papá era el jefe de la obra, güey. O sea, su papá era el... Es que no sé si lo saben, pero los albañiles tienen como... Tienen jerarquía, güey. Entonces, realmente, ¿qué es el albañil? Albañil es el güey que es el jefe de los albañiles. Pues, o sea, de los artesanos de la construcción. Y todos tienen rangos, güey. Como cuchara, media cuchara. Y así van, este... Haciéndose... Hasta... Muy parecido a como es en un barco, ¿no? Los grumetes, así. Muy parecido a ese pedo. Dicen por acá... Esta palaca era lo más macizo de... De tracalaca. ¿Qué pedo, güey? Y pues el vato este bien agüitado, güey, ¿no? Y sí me dijo, este, a mí, güey, que... Si voy a... Volví a ver a Rubén, güey. Le iba a filerear, güey. Que se le iba a acabar el pedo. Y pues no, güey. Se puso bien cabrón, güey. No mames. En una mesa de rol nunca... Alguien había sacado un arma, güey. Y pues, lamentablemente, güey. El Goku dejó de ir, güey. Dejó de cotorrear, este... En el rol. Yo lo seguí viendo porque, pues, iba a la escuela conmigo. El güey estudiaba... Este... Curiosamente, fíjate. Albañil, güey. O sea, el güey creaba. Y estudiaba también, este... Pues, dibujo, güey. Porque le gustaba un chingo el dibujo, güey. Entonces, el... El vato iba... Ahora sí que iba con... Iba conmigo en la escuela, güey. Y pues, estuvo cabrón, güey. O sea... Sé que no es una historia muy cabrona. Pero a mí me sorprende mucho, güey. Nunca me había tocado que un güey sacara un arma, güey. Y el vato es, este... Es cotorreo porque también, pues, es videojugador, güey. Buen pedo. Y, pues, es Neil, güey. Pero, pues, de... De barrio muy bravo, güey. De un barrio muy pesado, güey. Mira, madre, güey. Uf. Otro pedo. De hecho, el vato... Su casa era un caso, ¿no, güey? El papá tenía una casa enorme, güey. O sea, estaba en una casa fácil. Unos, este... 300 metros cuadrados. 400 metros cuadrados. Y el ruco le empezó a construir hacia arriba. Pero no creas que mal hecha acá, al estilo Ready Player One. ¡Ja, ja, ja! Ya que andamos en el pedo. No, sino que... O sea, la fue construyendo el ruco hacia arriba. Y estaba bien verga. Porque hasta arriba tenía una cancha de fútbol, el güey. Entonces, estaba bien verga la casa, güey. Y, pues, ahí vivían todos sus hermanos. Porque como bueno, el bañil del papá tenían... Un chingo de hermanos. Yo creo que eran los ocho hermanos o algo así, güey. Estaba cabrón, güey. Dice, lo hubieran dejado que se lo filerean. No, pues, también era compa el pinche Rubén. Ni pedo, güey. Y fíjate que es curioso. Porque pinche Rubén, güey. El vato era muy problemático, güey. En otra ocasión, el Mike se lo iba a verguear, güey. Porque estaba un amigo nuestro en común que se llama El Perú. Y Carlos Galindo, alias El Perú. Y El Perú, haz de cuenta que... Estaba estudiando medicina en aquel entonces. Y este güey Rubén, él viene de una familia de médicos también. Y él iba a ser médico. Pero, ¿qué crees? Que en el examen de admisión, güey. No le alcanzó, cabrón. Y el vato no pudo entrar a medicina. Entonces, entró a odontología. Y, pues, estaba un poco frustrado. Pero el vato, pues, había un chingo de medicina también. Y haz de cuenta que una vez, este... Pues, platicaron y el Perú estudiaba medicina. Pero no en pública, sino estudiaba en la privada. En los tecos, ¿no? Que es, este... La autónoma de Guadalajara. Mientras que a Rubén en la UDG. Y a Rubén se le puso bien pesado. Y lo hizo mierda, güey. Al Perú, pero mierda. Ah, pinche. ¿Tú es cuál es una mierda? Y la chinga le empezó a decir. Hasta quiso amputar al Mike, güey. Y el Mike no se la pensó. Se levantó y le tiró un vergazo, güey. Ni modo, güey. Así es esto, güey. Y... Y no, pues, este... Todos parando a Mike. No, Mike, no mames. Lo vas a matar, güey. No, que no se ande pasando de verga con el Perú, güey. Y el pinche Rubén no le dio el vergazo. Está... Me lleva la verga. Y... Pues, no sé, güey. Quedó bien asustado Rubén, güey. Yo creo que Mike tiró el vergazo al aire. Porque no, no... Yo he visto a Mike. Mike si hubiera querido lo destroza, güey. Pero lo destroza. Yo siento que fue como un vergazo de... De... Ahora el hijo de la verga. Cágate del miedo. Pinche Rubén viene... No, nosotros agarrando a Mike. No, Mike, ya sabes. Y Mike es muy bravo también, güey. Entonces, pues, ese Rubén como que... Fíjate, tenía el karma para hacer amputar. Otro compa mío también lo hizo amputar en Darrola. Un güey que ni a los putazos le entraba. Pero esa vez me lo hizo amputar también. Sí, Rubén era un hijo de la verga, güey. Pero gran güey. También era chido el vato, güey. Sí, güey. ¿Lo conoces de casualidad? ¿Qué? Qué loco. Qué loco, Edgar, que me preguntes. ¿Acaso conoces a Rubén? ¿Lo conociste más bien? Mira, qué chiquito es el mundo. Si lo conociste, qué loco, güey. Es Edgar, te conoce mucho. Y muchas cosas con... Me cae que si este vato... No es el que me estalquee. O que sea mi tía maga. Güey, no eres mi tía maga, ¿verdad? Yo lo conocí. Pero a través de mi hermano. Hace tiempo de eso. Qué loco, güey. Mira qué loco, güey. Qué loquera, güey. ¿Quién es tu hermano, güey? No me vayas a salir que eres hermano de Half, güey. Eso sí estaría bien loco, güey. Dinos, Edgar, ¿quién es tu hermano, güey? No, güey. La vida qué rara es, güey. No mames, qué raro, güey. Ay, ya dime, Edgar. Ya me dejaste con el pedo, locochón. Dice, ¿y si te espían? No creo, güey. Sucker Punch, mundo subreal. Verga, güey. Qué loco es la vida, ¿no? Definitivamente como la banda conoce banda, güey. Seguramente el hermano de Edgar ha de ser del grupo de amigos de Half. Half Life, seguramente. Estoy casi seguro que son brothers también de mi amigo Van Drake y del Mole. Órale. Ah, o sea, lo conocían, me imagino que por el rol, güey. O por, jugaban, este, algo, ¿no? Half Life o Diablo o algo así. Seguramente va por ahí. Pero sí va a ser el mismo Rubén, seguramente, güey. Curiosamente. Pues Kung, la banda de Guanatos era poca. Bueno, sí, también, sí es cierto eso, güey. Es que la gente de Guadalajara somos pocos, güey. Y sí es cierto que nos conocemos un chingo entre todos, güey. Eso sí está loco, güey. Loco, loco. Pero sí, sí puede ser. Bueno, pues mínimo de esa manera. Saben que no estoy mintiendo, güey. Yo quería mucho a Rubén. Fue un gran amigo, la verdad que me encantaba que tenía una habilidad, este, muy cabrona. Que era que se sabía todo el manual de Dungeons & Dragons de memoria, güey. Pero de memoria, güey. Le decías, eh, Rubén, este, ¿cuál es página de salvaciones? Página 127, inciso 2B. Le decías, ah, página 27, 2B. Perfecto, güey. Inclusive no necesitabas ni checarlas. Él se las sabía de memoria, todas las estadísticas. Era un cabrón, güey. En ese aspecto era cabronsísimo el Rubén. Pero fíjate qué cosas, güey. Fíjate, Edgar, qué chingón que eres parte de la comunidad. Te mando un abrazo, hermano. La verdad que más chido me da eso de que, de que seas, güey, este, de guanatos, güey. Eso está también chido. Y, pues, esa fue la historia del Goku, cabrón. Que, tal vez, la vida es muy rara, güey. Tal vez en algún momento puedan conocer al Goku. Este, era un gran amigo. Yo lo quiero mucho al Goku. Espero verlo en algún momento. Me da mucha risa también porque el Goku es de esos brothers que lo encontré. Un tiempo me separé de él. Y después lo volví a ver con otro grupo de amigos. Me dijeron, ah, pues, conoce a este güey. Y ahí no le decían el Goku. Y llegué yo, y Goku, ah, güey. Y la chingada. Y le empezaron a decir el Goku también ellos. Cosas de la vida también. Cosas de la vida. Oye, una pregunta, Edgar. Y de casualidad no conoces a Van Drake también. Ese güey también era un buen brother. Era un gran amigo, güey. Pero son dos amigos que también te vas distanciando con ellos un poco y luego ya no los ves. Yo jugando con el popote, qué pedo, eh. Qué pedo conmigo. Ya, popote. Es que me dan ganas de tomar el popote, pero te pones bien pedo si tomas el popote. Bueno, este, pues, ya aquí le dejo las historias. Y yo creo que vamos a empezar a jugar. Voy a jugar a bobos. Big Adventure. Nada más déjenme encontrarlo. Oye, tu carnal me imagino que es más chico que tú, ¿verdad, Edgar? Digo, perdón. Me imagino que tu carnal es más grande que tú. Y esta me dice, sí, tiene un vergón. Ah, ni valió vergón. Hola, chicos. Bienvenidos. Reto, game, m. Si os gusta este video, no olvides la manita de arriba. Y suscribiros con el chelamigo. Ah, y suscribiros, sacarme, beber, nuevo video. Todos los días. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.